El puente de tubos, totalmente superado por la corriente del río Santiago y río Verde. Aquí señalado por la flecha amarilla. En tiempo de estiaje, el puente queda casi descubierto como se observa aquí. Son nueve tubos de aproximadamente metro y medio de diámetro, los que le dan el nombre al puente, y su extensión es de un poco más de 50 metros. Cuando no está cubierto por agua, es entonces que los senderistas de la actualidad lo utilizan para ir al otro lado del río. Esto cuando van hacia lugares como la Huerta de Mangos, el río Verde, Charco del Murciélago, Mascuala, etc. Obviamente los antiguos pobladores del pueblo arcediano lo utilizaban para lo mismo. Conforme comienza el temporal de lluvia, el caudal del río va aumentando poco a poco. Otra cosa a destacar es, cómo cambia el color del agua cuando no es alimentado por las lluvias. En ese entonces, el agua es verdosa y maloliente. Y conforme llegan las lluvias, el color se torna capezoso o color arena. Esto precisamente por la cantidad de arena que las fuertes corrientes arrastran río abajo. Recordemos que, mucha de esta corriente proviene del río Verde, el cual no es de aguas residuales. Asimismo, parte de esta corriente es alimentada por los escurrimientos de las partes altas de la barranca, como las cascadas de Peñaprieta que son varias, y contribuyen a aumentar el caudal del río. Visto desde las alturas, utilizando la aplicación de Google Earth, el puente se ubica en este lugar. Aproximadamente a 650 metros corriente abajo, se encuentra el actual puente arcediano. El puente anterior u original, estaba más hacia atrás, aproximadamente 500 metros río arriba. Recordemos que este fue removido por el fallido proyecto de hacer una presa en la barranca de Huentitán. Toda esta área de arena queda totalmente inundada con el temporal de lluvia, y el ancho es de poco más de 70 metros que en esta parte del río tiene.